Muy buenos días amigos, aunque para mí ya son Y yo siempre digo buenos días, aunque yo no sé a qué hora están viendo este video Entonces vamos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches Para mí son casi las 3 de la tarde Quería empezar a vloggear más temprano, pero la verdad es que el día fue un poco caótico En la mañana tuve yoga, no yoga pilates Y después del trabajo, estos últimos días han sido como que han surgido muchos inconvenientes De cosas que deberían solucionar recursos humanos Pero no tenemos recursos humanos Así que bueno, no ha sido nada fácil, déjenme decirles nada fácil Entonces bueno, por eso no empecé a vloggear más temprano Pero ahorita salí y me eché un baño flash Y le dije a mi jefe aquí que me voy a tomar dos horas Porque vengo al médico, vengo a hacerme mi rutina anual Y esto es un recordatorio por si no se han hecho su rutina anual De dermatólogo, ginecólogo, todas esas cosas Chequeo general, háganselo, es momento de hacerlo Es importante hacerlo una vez al año Así que en eso estamos, tengo una listita de cosas que preguntarle a mi médico Aunque hoy no es con mi médico Porque mi médico me canceló mi cita, entonces me mandaron con otro médico Así que bueno, vamos a ver qué me dicen Pero bueno, tengo varias preguntas y consultillas que hacer Pero nada grave, o sea, gracias a Dios, todo bien, espero Así que nada, voy a hacer eso, mis exámenes médicos Bueno, mi consulta médica anual Y después vuelvo al trabajo Pero estoy demasiado feliz porque miren esto Salió el sol, por fin salió el sol Llevaba días nublados Bueno, ustedes no lo hayan visto porque He estado como all over the place con el contenido que hago No ha faltado video De hecho ha habido muchísimo contenido últimamente Pero no ha sido tan estructurado como que día a día Sino más conceptual No sé cómo decirlo, vayan a ver el contenido ya El punto es que no haya salido el sol como en seis días Y esto no tiene precio Pero bueno, ya, vamos a dejar de hablar Voy a ir a mi consulta médica Llegué a la casa Qué locura O sea, no saben, el médico fue una locura Porque llegué Me hicieron como que mi consulta No mi doctora, no era mi doctora Pero me hicieron mi consulta Hicieron mis preguntas Me mandaron unas pastillas Me mandaron a hacer unos exámenes de sangre Me dicen los quieres hoy o vienes otro día Y yo, no, ya estoy aquí Háganme los exámenes de sangre Me dicen, bueno, ok Te vamos a sentar aquí afuera Siempre es el mismo procedimiento Entonces me dicen Te sentamos afuera y te llamamos Y yo, ok Pasan 15 minutos, 20 minutos Y yo, perro Tengo demasiado que hacer en el trabajo Pero a la vez como que había muchos niños Y no me quería quejar Porque era como, obviamente Los niños tienen prioridad Porque se asustan Y se ponen nerviosos Toma más tiempo, en fin Y yo como, no me voy a quejar Pasan 45 minutos Una hora a la hora ya Como que yo estoy así pelada Como que volteando los ojos casi a la gente Y que, o sea, no entiendo Porque todo el mundo pasaba antes que yo Y yo como que veo a una enfermera Y le digo como Y me dice como No, ¿cuál es tu apellido? Entonces le digo No, bueno, Pérez Y me dice como No, tú no estás en la lista Y yo, ¿qué? ¿What? Entonces, claro Como que fui a la recepción Y me dijeron como que No, qué raro Como que la enfermera De tu doctora No te puso en la lista Y en verdad la enfermera Fue medio Creo que es la única enfermera Mala que he tenido acá De Estados Unidos Fue como un poco arrogante Rara Pero bueno En fin No me puso en la lista Y yo como Uy Entonces me por fin Me pusieron en la lista Y ya estaban cerrados Me dijeron como que Bueno, ya cerramos Pero igual te vamos a Sabes, como que Llevas una hora esperando O sea, jamás deberías esperar Más de 15, 20 minutos Aunque haya niños Y se tarden más y tal Entonces, bueno Nada Me sacaron mi sangre Me sacaron full Yo estaba así como que ¿Cuándo se va a acabar? Me sacaron full Y yo lo que vamos a mirar Para otro lado No me gusta ver Y respiro mucho Pero bueno Me sacaron sangre Nada grave Todo está bien Me están haciendo unos exámenes Para ver algunos valores Que pueden estar un poco desajustados Vamos a ver Y me cambiaron unas pastillas Que me estaba tomando Así que bueno Poco a poco Nada Haciendo mis chequeos De rutina Bueno, llegué a la casa Y le dije a mi jefe Que bueno Me tardé tanto Pónmelo, o sea Descuéntamelo de mis horas De sick hours Y ya O sea, como que Pero tengo demasiado que hacer Pero la verdad Como que no me quiero estresar Y sentirme más sobrecargada O sea, como que trabajar en la noche Y sentirme más sobrecargada Porque Ah, porque además Me escribieron del trabajo Cuando estaba en el médico Para decirme Cómo me sentía Con respecto a hacer un viaje Que saben que me encanta viajar Y tal Pero a la vez Yo tengo Uno, ansiedad social Dos, tengo un tema Con el estómago complicado Con las comidas Y tres A mí Estar en un avión Mucho O sea, últimamente No me gusta O sea, como que De verdad me da muchísima ansiedad Con Greg O sea, él ya aprendió Pero bueno Tengo unas experiencias bien chimbas De las que no voy a hablar ahorita Pero he tenido unas experiencias chimbas Entonces ella me dijo Como que a la muerte Tienes que viajar Es un viaje de 16 horas Y yo aquí que Bueno, después te llamas Después te escribo No puedo hablar de esto ahorita Entonces claro Estaba súper nerviosa Con la cabeza cualquiera He tenido un día de verdad Con el estrés a mil Y fue como Hoy en la noche Me lo tomo con calma Ya hablé con mi jefa Le dije La única forma que yo voy a ese viaje Es que si de otra forma me despiden O sea, si no Yo no voy a ir a ese viaje Entonces me dijo Como que no, no Tranquila Y yo, ok Pero le expliqué mis razones Y me dije Como que no Tiene sentido Así que bueno Por lo menos Por lo menos eso Esperemos que no se pongan muy pushy Porque voy a tener que pelear bastante Además como que Viajes de trabajo No es como que Voy a conocer un sitio No, no voy a conocer nada Me van a encerrar en una oficina O sea Una semana Para un viaje De más de 16 horas Problemas de primer mundo amigos Problemas de primer mundo Pero bueno Es un problema Porque vivo en el primer mundo Así que es un problema Pero bueno En todo caso Nada Voy a cerrar Unas cositas que tenía que hacer rapidito Y estoy esperando Que llegue Greg De escalar Que se fue a escalar Para hacer cenita Y ya tomarnos el resto de la noche Con calma Y mañana Les quiero hablar De algo muy importante Les quiero hablar De libros Tengo que hacerles updates Porque he estado tan metida en la mudanza Que no les he hecho updates De otras cosas Y hay que hablar Hay que hablar Te ver Y ya tomas en la mudanza Ok, terminé de desayunar Hoy me tocó un desayuno un poquito más elaborado Tenía antojito, así que fui a comprar aguacate Porque los que tenía estaban muy verdes Así que fui al automercado a comprar aguacate Solo para hacerme mis huevos con aguacate Y ahora nos vamos a tomar el colágeno de Sasha Que, amigos, me han preguntado mucho cómo me ha ido Y la verdad es que no les puedo dar respuesta Con respecto al pelo Porque lo tomé dos o tres días Y lo dejé en diciembre Y ahorita lo retomé ¿Por qué? Porque esto tiene zinc Y a mí personalmente el zinc me pega bastante en el estómago Y dije durante la Navidad Vamos a estar haciendo mil cosas No quiero tener que estar pendiente de mi estómago Entonces bueno, ajá, por eso me lo estoy tomando así Entonces no les puedo hablar de resultados El sabor me parece muy dulce Yo agarré el de Strawberry Lemonade O creo que se llama así Creo que me estoy agarrado al Unflavored Pero no había Entonces compré este Me gusta el sabor No me gusta el aftertaste Me parece como muy dulce Y lo estoy haciendo con agua caliente Porque siento que se disuelve como más rápido y mejor Así que bueno, me tomo mi vasito así de colágeno en la mañana Entonces bueno, no les puedo decir si me gusta o no todavía Porque no lo he probado lo suficiente Pero eso es lo que he sentido hasta ahora Que bueno, el zinc Eso es un tema mío No es que todo el mundo lo vaya a pasar Es un tema mío Que a mí el zinc Como que mi estómago no lo procesa muy bien Pero bueno Cheers El sabor la verdad es que no se acostumbra Algo que hice un par de veces y que ayuda mucho Es a este sabor en particular ponerle limón Y ahora a tomarme mis pastillas Y arreglarme Y a trabajar Ok Ayer les prometí que vamos a hablar de libros De lectura Este es un tema que a mí me encanta Me gusta mucho leer Entiendo que a no todo el mundo le guste leer De eso también vamos a hablar Pero a mí desde muy chiquita Me inculcaron ese hábito Lo dejé por un tiempo cuando me mudé para acá Y lo retomé hace 4 o 5 años creo que Antes de la pandemia O durante la... No, durante la pandemia que fue cuando compré el Kindle Es un hábito que disfruto demasiado Que me saca de mi realidad O sea, lo disfruto mucho Y de repente en un momento hice videos De libros que me gustaban y tal Pero siendo realmente honesta Mi contenido de libros nunca tuvo muchas vistas Nunca tuvo mucha gente a la que le interesara Entonces dejé de hacerlo Cada vez mencionaba menos y menos y menos Lo que estaba leyendo Pero por detrás yo seguía leyendo siempre Este año dije ¿Saben qué? En verdad Si quiero hablar de libros Voy a hablar de libros Si quiero hablar de salud mental Voy a hablar de salud mental Si quiero hablar de... No sé Comida Voy a hablar de comida Quiero hablar de lo que me provoque Y punto Así que aquí estoy hablando de libros He publicado algunas cositas por Instagram Y me ha escrito como Vale, entidades tiempo sin publicar contenido de libros Publica más ¿Cómo haces para leer? ¿Cómo haces para mantener el hábito de la lectura? Y dije Bueno, vamos a sentarnos un poquito En un blog Hablar de eso Primero Hábito de la lectura Son... Creo que tengo dos recomendaciones gigantes En este video Uno Es encontrar el libro Correcto Si no logras Como terminar de leer un libro Si empiezas un libro Y te da fastidio Y no lo quieres agarrar otra vez O lo ves como algo que tienes que hacer No lo vas a terminar Es un fastidio Yo he estado ahí Hay libros que son Fastidiosísimos de leer O que no nos gustan O que no conectamos con ese libro No lo leas No lo leas No lo leas No lo leas Y ya O sea Y este es el... Ya va Yo tengo que darme ese consejo a mí misma Porque yo soy de... Si lo empecé Lo termino No hace falta Si no te gusta Vas por el 15% del libro Y no te está gustando No hace falta que te tortures Y que termines un libro La idea de la lectura Es disfrutarlo Entonces creo que eso es Número uno Encontrar el género que te gusta A lo mejor encontrar un autor que te gusta A lo mejor encontrar Un tipo de escritura que te gusta Un tipo de estructura que te gusta Y empezar Por ahí Empezar con cosas que realmente te llenen Yo ahorita estoy leyendo un libro Que le decía a Greg Yo no me había sentido así En meses Que estoy leyendo Y todo el día Estoy trabajando Estoy sentada con él Estoy, no sé Caminando Y lo que hago es pensar en Quiero volver a leer el libro Quiero, o sea Quiero seguir leyendo Quiero saber qué pasa No, o sea Paso todo el día emocionada por el libro Y esa sensación es demasiado linda Y es lo que a mí me motiva A seguir leyendo Y seguir buscando esos libros Que me hagan sentir así Y eso amigos Es práctica de error Si nunca han agarrado un libro Es práctica práctica Hasta que consigan ese libro Que les encante Voy a intentar recomendar Más libros por acá Contarles un poquito De lo que estoy leyendo Y hablando de eso El libro que estoy leyendo En este momento Se llama Magic Hour De Kristen Hanna Si lo consigo Lo voy a dejar abajo Tanto en inglés Como en español Porque sé que Muchas veces les hablo De los libros que yo leo Y la mayoría Están en inglés Algunos de ellos Están traducidos al español Y otros no Entonces como que A veces también eso Me limita a compartir Digo, ¿qué tanto comparto? Porque yo estoy leyendo En inglés Entonces es como No quiero compartirles algo Que no van a leer Porque está el tema Del idioma Entonces bueno En fin Pero bueno Lo que estoy leyendo ahorita Se llama Magic Hour O sea voy por la mitad Y no les puedo explicar De hecho les voy a decir De qué se trata Para que se animen Es un libro un poquito más largo Pero empieza con Una psiquiatra psicóloga Estoy Me corto la cámara Porque me quedé sin memoria Pero les decía Que les voy a contar Sobre el libro Que estoy leyendo ahorita Empieza con una psiquiatra psicóloga Que tiene un problema Con uno de sus pacientes Y básicamente Ya todo el mundo Está hablando súper mal de ella Como que no es buena profesional Porque pasa esto Con un paciente Por el otro lado Tenemos una policía Que es la hermana De la psicóloga Y la policía En otra ciudad En una ciudad súper chiquita Encuentran a una niña Que salió del medio de la nada Y la niña se ve como Muy maltratada Tiene heridas Está sucia No sabe comunicarse Casi que se comporta Como un animalito Y la policía Llama a su hermana La psicóloga Que ahora no tiene trabajo Porque perdió a todos sus pacientes A que la ayude a ver ¿Qué pasó? ¿De dónde salió? Si es una niña que se perdió ¿Qué pasa? Y el libro te va desarrollando ¿Qué pasa con la niña? Pero la niña tiene unos hábitos Súper locos Que yo al principio decía Como una teoría de Tal vez fue criada por los lobos Tal vez Y al final No sé No sé de dónde salió la niña Yo necesito saber Y en verdad El desarrollo del libro Está demasiado Demasiado cool Hay algo de romance También Está muy cool Así que Eso es lo que estoy leyendo ahorita Y vamos al tip número 2 Porque aquí yo me encadeno ¿Qué es el problema con los libros? Que yo me encadeno Tip número 2 Es un Kindle Esto amigos Es la mejor compra Que yo he hecho En muchos años O sea Se los recomiendo demasiado Abajo les voy a dejar Linkado también El que yo tengo Lo amo con todo mi corazón Esto me ayuda a leer muchísimo Y además Si están en Estados Unidos Te da acceso a libros Gratis No es que son Ay 1 o 2 dólares No Es que son Gratis Con la librería De tu ciudad Con la No la librería La biblioteca De tu ciudad Lo amo O sea Tengo 4 años con este Y de verdad De las mejores inversiones De mi vida Sin exagerar Porque esto me ha ahorrado De verdad A este punto Como 3 mil 4 mil dólares Que hubiese podido gastar en libros Si no tuviera esto Entonces Ajá Muy buena inversión Yo sé que no hay nada Como agarrar un libro En físico Pero esto es súper conveniente Cuando estás en tu cama No tienes que tener la luz prendida Te puedes acostar Y lo agarras con una sola mano Es súper 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 cómodo Yo amo los libros en físico Pero esto de verdad Es lo máximo Sobre todo si quieren agarrar El hábito De la lectura Por cierto Lo decoré todo lindo Con estos stickers Se los voy a dejar abajo Es un set de stickers Que está súper cool Miren qué lindo se ve Y le puse un forrito transparente También les voy a dejar el forrito Estoy emocionada Estoy en un momento De que estoy disfrutando mucho De mi lectura Entonces bueno Pues tengo mi Kindle Para arriba y para abajo Me lo llevo a todos lados Siempre Y lo otro que estoy intentando Terminarme es este libro Y digo intentando No porque no me haya gustado Me encanta O sea este libro Lo estoy amando Pero lo estoy amando tanto Que quiero ir súper lento Porque quiero absorber todo Y aprender todo Este es un libro de no ficción Se llama Manifest No les puedo explicar Eso sí Los libros de no ficción Sí me gusta comprarlos Así en papel Para poder subrayar Aquí ven Hacer notitas Y cosas así Llevo meses con esto Pero es porque Trato de aplicar Todo lo que aprendo Todos los días No sabe O sea demasiado bueno Este libro Pero sí No ficción Sí lo leo en físico Entonces esos son los dos libros Que estoy leyendo ahorita Espero terminar esto De verdad Esta semana Ya dije como que ya O sea puedes aplicar las cosas Habiendo terminado de leer Valentina No hace falta que te tardes Seis meses leyendo Teniendo un libro Me entero Como tres Pero igual Es mucho tiempo Y lo que trato de hacer Es que en las mañanas Leo no ficción Y en las noches Leo mis novelas Mis libros de ficción ¿Qué pasa? Ahorita estoy leyendo esto Todo el día Porque no puedo parar Entonces ajá Pero el plan Es leer no ficción En la mañana Ficción en la noche Y eso es lo que estoy haciendo Como mi rutina de lectura Pero bueno No sé En realidad Díganme en los comentarios Si quieren ver más contenido De libros A lo mejor no Contenido dedicado a libros Pero si de repente Quieren que les mencione Así en los vlogs Rapidito Esto no fue rapidito Porque era toda la introducción A la cosa Pero una mención en los vlogs A lo que estoy leyendo A qué tal me apareció un libro Cosas así En TikTok sí Siempre estaba un poquito más activa Con el tema de los libros Pero a lo mejor Lo puedo incluir Un poquito más Por acá por YouTube Y por Instagram Díganme abajo en los comentarios ¿Qué les parece? Si les gusta la lectura Si no les gusta la lectura Si lo han intentado Pero no les funciona Si les gustaría leer más Pero no pueden No sé Cuéntenme abajo Cómo se sienten Con respecto a los libros Y ahora sí Ese fue mi break de almuerzo Voy a seguir trabajando Pero quería hablarles un poquito De este tema Maravilloso Hola amigos Feliz viernes Ayer no vloggué Porque estuve todo el día Con gente en la casa Trabajando Como que Estaba en el trabajo Y eso Entonces Iba a agarrar la cámara Al final no lo hice Pero bueno Hoy Como vieron Empecé el día Con todo Hice yoga Cuando me desperté No lo grabé Porque quería disfrutar En el momento Así que hice yoga Trabajé Desayuné Y ahorita Me voy a hacer algo de almuerzo Porque no tengo Si tengo algunas cosas hechas Que sobraron Pero quiero hacerme un pescadito Entonces me voy a hacer Este blend Que me gusta demasiado Es de Trader Joe's Y tiene cuscús Tiene orzo Tiene baby garbanzo Y quinoa Y es demasiado rico Así que voy a cocinar esto Con un poquito de pescado En el horno Y listo Les voy a mostrar mi comida Pero no se las voy a mostrar Porque Si alguien sufre de tripofobia O sea Mueren con mi hermoso de hoy Porque tengo Unas Como unos Peas ¿Cómo se dice eso? Como petit foal Encima en Venezuela Unos peas que sobraron De la semana pasada Que hizo mi mamá Sorry Estoy hecha Un desastre La quinoa esa Con cuscús Que es muchas bolitas Y el pescado Que con el condimento Quedó puros punticos Entonces mi comida de hoy Son bolitas y punticos Y Si alguien sufre de tripofobia Van a sufrir Así que No les voy a mostrar mi almuerzo Pero Voy a comer Mientras trabajo Hoy no me puedo tomar un break No tengo tiempo Pero bueno Así es la vida a veces Ni modo Pero bueno Voy a comer Para poder seguir trabajando Haciendo las cosas Que tengo que hacer Y yo las veo a ustedes Más tarde Terminé de leer este libro Que les mostré El otro día Es un libro que sé Que va a ser demasiado esencial Tengo libros a los que Vuelvo No he vuelto a releerlos Pero que vuelvo Como a ojear Y buscar Cosas que me gustaron Y que subrayé Y este va a ser uno de ellos Quiero tenerlo siempre a la mano Siento que es un libro Demasiado cool Se los voy a dejar abajo Linkados Si lo consigo No en español Lo es en español Si no Lo dejo en inglés Que es el que yo leí Pero Si tienen la oportunidad De leerlo De verdad Demasiado recomendado Es sobre cómo manifestar Pero es muy De nuevo Down to earth Es muy real No es como Ay tú piensas las cosas Y se van a pasar O no Es como Bien práctico Me gustó mucho 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 Así que Bueno nada Cosas que eleven Mis vibras Que me van a vibrar Bonitos Sentir sentimientos bonitos Siempre son bienvenidas Así que Terminé de leer el libro Y ahorita me voy a poner A calentar algo de cena Porque yo todas estas Yo llevo como dos horas Pensando que creí Que estaba en su cuarto Jugando videojuegos Y me escribí como Valencia y escalar No sé qué Voy a cenar con un amigo Y yo aquí que yo juraba Que tú estabas en tu cuarto Y me dice como que no Y tal Y me dice no Mira si quieres me regreso Para cenar contigo Pero sería como a las ocho Y yo no Ve tranquilo con tus amigos O sea que ellos Van a escalar siempre como Tres de ellos Le dije ve tranquilo Y yo como en la casa Leo Me lo tomo con calma Veo videitos de YouTube Que estoy retrasada con Con los canales que me gustan Así que Voy a tener una noche para mí Pero quería aprovechar Y cerrar El vlog Y darles las gracias Por estar De verdad Estoy muy agradecida Y lo digo mucho Y todos los youtubers O muchos youtubers Dicen al final como Ay gracias por estar aquí Se los digo de todo corazón Lo digo mucho Y lo repito mucho Y me pongo repetitiva Pero no me importa Porque de verdad Significa demasiado para mí Me encanta leer sus comentarios Me encanta ver las interacciones Me encanta ponerle caras A los nombres Con las fotos de Instagram Me encanta Me encanta saber Que tenemos esa conexión Tan linda Que hemos creado A lo largo de los años Y con los que están nuevos acá También me encanta crear Conexiones nuevas Así que sí Nada, quería decir eso Que es algo que disfruto mucho Y por lo que estoy Extremadamente agradecida Desde el fondo de mi corazón Pero bueno, sí Nada Eso fue todo por el vlog de hoy Gracias por acompañarme En estos días Les mando un beso Muy, muy, muy grande Y nos vemos En el siguiente video ¡Chao! ¡Suscríbete!